Es una bandida que me ha robado la razón La conocí bailando, ella movía sus caderas al ritmo de mi canción Es una mujer difícil de ignorar, me hizo señas pa' bailar Se puso fresca de bulear En la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo En la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo Vengo de llamar a la pérdida, estoy ahí Ya que me estás llamando, mami no vayas a pensar que estoy pichando Que no es verdad, me estoy encicalando Para el party de esta noche me estoy preparando y te voy a buscar Ya que me estás llamando, mami no vayas a pensar que estoy pichando ¿Cómo va a ser? Si tú eres la mujer que baila en la disco ¡Azota! Ella es el trevido, una mujer difícil de ignorar Me hizo señas pa' bailar Se puso fresca de bulear Y me la llegué, en la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo Yo lo combino con un pocavino de manera interesante pa' que se quede conmigo Le digo cositas bonitas al oído y después la pongo a bailar Usted no es mejor que yo No es mejor que yo Usted no es mejor que yo A usted se le ha caído yo Vengo despertando al que está dormido Calentando a la nena que tenga frío Este para el barrio y el caserío Mereñao como un poco de lo mío Ella es el trevido, una mujer difícil de ignorar Me hizo señas pa' bailar Se puso fresca de bulear Y me la llegué, en la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo En la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo Esto lo combino con un poco de vino de manera interesante pa' que se quede conmigo Le digo cositas bonitas al oído y después la pongo a bailar Usted no es mejor que yo No es mejor que yo Usted no es mejor que yo A usted se le ha caído No lo tome personal, solamente báigalo Disturba el bombino It's my time It's my time La gloria de Dios te lo dije El bello de feel No lo tome personal, solo дев testing mañana I'm a lobei A elegir It's my time Lo tome penal El bello de feel No lo tome pero yo ero craоже Gracias por ver el video